hola bienvenidos a un nuevo top 5 de gng así es y en esta ocasión el tema es ambientación así es por ahí comentamos cuando dijimos este tema la diferencia entre temática en sí y ambientación cómo entiendes esto bueno yo al menos lo tomé como la temática es ya el así que de lo que trata el juego tal cual no mientras que en la ambientación es el mundo donde se desarrolla el juego así es porque y por qué ambientaciones porque es muy común ver en los juegos de mesa o ambientaciones medievales o si es fantasía tipo Tolkien o calados y dragones o cosas de la revolución industrial o sea como que suelen ser o hasta Cthulhu no o mucho Cthulhu o Japón medieval entonces como que son ambientaciones muy comunes entonces aquí tal vez estamos tratando mundos no tan comunes no como cómo calificaste tus juegos puse los juegos de acuerdo a cómo me gusta lo que envuelve toda esa ambientación y creo que creo que lo implementan mejor ok yo tomé en cuenta así que tan novedoso era la ambientación y qué tan atractiva o sea que fuera diferente a lo que normalmente se ve en mi número mi número 5 es Above and Below mi número 4 es Onward to Venus mi número 3 es Euphoria mi número 2 es Dinosaur Island y mi número 1 es Twilight Imperium mi número 5 es Bora Bora mi número 4 es Mundo Disco Las Brujas mi número 3 es Root 2 Unerd y 1 Onward to Venus ok hay uno que que me sorprende que hayas dejado fuera Above and Below qué es lo que te llama la atención este juego hay un perfil de diseñador del Ryan Laucat precisamente que Aldo hizo y ahí se ve un poquito más de todo eso del mundo que él está creando normalmente todos los juegos vienen en este mundo que es como fantasía pero sin tener tanto aspecto mágico es un poquito más centrado sí Above and Below es un worker placement podría serlo no sé está tiene varias mecánicas entre ellas colocación de trabajadores recolección de recursos y la temática principal es que vas explorando el mundo subterráneo y precisamente eso te va permitiendo construir abajo en el subterráneo y al mismo tiempo puedes construir en la superficie de ahí el nombre Above and Below y simplemente tratas de conseguir puntos de acuerdo a los edificios que construyes ok yo en el 5 Bora Bora este juego de de Stefan Feld me llama mucho la atención que es un juego de vas asignando tus dados a diferentes acciones pero la ambientación ocurre en las polinesias entonces que es una ambientación muy muy poco común y hay varias cosas que me parecen interesantes o sea tú estás expandiéndote por varias islas mi número 4 yo puse tu número 1 Onward to Venus no es un juego en el cual se me dé a mí mucho de hecho las mecánicas no me atraen tanto pero la temática que viene siendo como retrofoturismo podría ser es padrísimo el hecho todo el arte se ve muy muy padre la portada del juego llama la atención y es un tema que pese a que mucha gente le gusta muy pocos juegos lo usan creo que es el único que se me viene a la mente ahorita en el momento en que pienso en este tipo de temática si sería como una ambientación diesel punk de hecho está ambientada en el mundo de Dr. Grubort que tienen hay cómics hay cortometrajes bueno está este juego de mesa y se venden además las armas que son armas como de rayos láser padrísimas carísimas y muy muy padre entonces sí todo este mundo es muy interesante yo en el 4 puse mundo disco las brujas ya lo he mencionado me gustan mucho los libros de mundo disco entonces y en particular el juego de las brujas se ambienta en un país en Lanker que es como la Escocia de mundo disco y ahí las brujas son las protagonistas que tú piensas una bruja normalmente son las malas de las historias y aquí son las que ayudan a las personas y así es el juego que tienes que ir ayudando a diferentes problemas que van sucediendo en este país y bueno ves manejas a los diferentes personajes del libro y te encuentras en las cartas te encuentras también en diferentes personajes de los libros de mundo disco yo en mi número 3 puse euforia no sé cuál juego es está aquí este euforia es un worker placement que se lleva a cabo en una utopía estilo piensen por ahí metrópolis ajá como metrópolis precisamente donde hay cuatro facciones están los que viven en las nubes que no les importa lo que suceda abajo están los ricos que envidian el agua que tienen los de subterráneo los de subterráneo que envidian la comida que tienen los granjeros y los granjeros que envidian la energía que tienen los ricos entonces tú lo que estás haciendo es te das cuenta que no es tan perfecta la sociedad y tienes que ir manejando las bueno ahora sí que formando alianzas con diferentes partes del bueno con las diferentes facciones ajá y ayudándoles a cavar túneles para conseguir los recursos y demás tus trabajadores son dados y los vas a estar lanzando cada vez que los recuperes queriendo no sacar cierto valor ya que eso haría que sean muy inteligentes se dan cuenta que los estás manipulando y se vayan como en metrópolis así es entonces la manera en cómo toma ese tema y cómo lo integra al juego se me hace muy muy interesante y es algo que no se ve tan seguido muy bien yo en el 3 puse Ruth este mundo me encanta me parece súper bonito muy encantador justamente tienes a los animalitos del bosque o sea no manches me gustaría que hubiera un juego de rol donde te metieras a ese y pudieras tal vez encontrarte con la marquesa y sus gatos o el imperio de las aves que algún o sea es un juego con mucho trasfondo sorprendentemente ¿no? porque las aves tuvieron su gran imperio y ahora solo están en una esquimita ¿no? y por otro lado están los rebeldes que quieren tomar control del bosque este mandar a volar a los gatos mandar a volar a los a las aves y aparte tienes al vagabundo que ese es como un héroe que anda por ahí ¿no? entonces es un mundo que que se transmite muy bien por el arte de de Kyle Farrin con estas ilustraciones muy muy bonitas ¿no? es muy evocativo en mi número 2 puse Dinosaur Island ajá toda esta parte que abrió Jurassic Park de cómo podemos traer los dinosaurios al tiempo moderno cómo estaría funcionando lo ejecuta a la perfección Dinosaur Island de hecho sorprendente que no haya juegos que lo hubieran intentado aplicar tan bien antes porque hay ideas ¿no? pero también ejecutado hay un hay un dice digo un roll and write que tiras dado y haces como dibujitos y vas dibujando la bardita pero sí en general pues no no se ve mucho sí no entonces toda esta parte de que abrió Jurassic Park a la imaginación lo ejecuta bien este juego este es un worker placement donde tú estás mandando tus trabajadores tus científicos a que recolecten ADN luego lo transforman en dinosaurios y vas creando tu parque de diversiones pero tienes que tener cuidado porque de repente puede que los dinosaurios se coman a tus visitantes entonces tienes que estar manejando la seguridad y todas esas partes yo en mi número 2 puse Unert otro juego que también tiene arte muy muy bonito y me gusta lo que se está evocando en las cartas ¿no? o sea hubo como una civilización anterior y ahorita tú tienes las cartas bueno los dados que son los Delvers que están excavando estas ruinas ¿no? o sea como que descubriendo este mundo antiguo y se me hace sumamente evocativo y mi número 1 es un juego que a lo mejor la ambientación pues está muy chateada ¿no? de repente los juegos del espacio vas y conquistas y todo pero la parte que rescato mucho de Twilight Imperium es como maneja como hicieron todo su mundo ¿no? o sea pudieron haber mantenido en la gama de Star Wars pero ellos decidieron desarrollar sus facciones desarrollar los mundos crear mecánicas que asemejan a lo que hacen ciertas facciones e inclusive es de esos juegos en donde aunque si está la raza humana como que no te sientes tan con tan ganas de jugar a la raza humana ¿no? que en el mundo es precisamente quien hizo la guerra que se desató todo ¿no? me acuerdo en la cuarta edición siguen saliendo las tortugas sí en la cuarta edición salen todas las razas todas las razas ese fue el apelativo de la cuarta edición no emitieron todas las expansiones pero se emitieron absolutamente todas las razas disponibles ok sí definitivamente es es un mundo que también te evoca así como una space opera ¿no? o sea este mundo enorme de conquistas en el espacio y todo ¿no? y creo que el juego lo hace bastante bien para traer esa temática a su ambientación ¿no? ¿no quieres agregar nada de tu número uno? pues mira onward to Venus nada más está la parte de que tienes estos países o sea puede ser países que sí son de verdad ¿no? este está Estados Unidos Rusia Inglaterra bueno no estoy seguro de Estados Unidos ya ni me acuerdo pero estas estas potencias imperialistas pero llevadas al espacio ¿no? creo que nada más se ve en uno de Marte que no recuerdo bien su nombre otro juego de Marte que es también como steampunk entonces están como estas potencias pero ahora quieren conquistar los planetas ¿no? y en los planetas va a haber extraterrestres y además hay muchas otras cosas por ejemplo los que vienen de Plutón los extraterrestres que se invaden en todo el sistema solar ya valiste prácticamente ya perdiste es el típico juego que no es cooperativo pero si te obliga a que trabajar junto en algún momento para evitar una amenaza ¿no? sí exactamente entonces pues ahora sí vamos a discutir mira veo tres juegos de fantasía que es Mundo Disco Las Brujas Above and Below y Root ¿cuáles crees que estos sean el más original? ¿cuáles ves como más únicos? porque fantasía juegos de fantasía hay muchísimos ¿no? ¿crees que nada debamos rescatar uno de estos tres? ¿dos? pues mira creo que dentro de lo que es fantasía creo que Root a pesar de que sí es bonito y todo se mantiene dentro de ciertos estereotipos que se manejan ¿no? y creo que Mundo Disco Las Brujas es su propio mundo entonces le permite jugar un poquito más mientras que Above and Below también como que se restringe un poco ¿no? está basado mucho en encuentros que puedes tener en un juego de rol de calabozos y dragones o cualquiera de ese estilo entonces de esos tres yo creo que rescataría Mundo Disco Las Brujas precisamente por todo el mundo que hay detrás de ellos ¿no? o sea de repente sí te puede llamar la atención y dices bueno ¿y qué más hay? y puedes seguir encontrando Twilight Imperium es el único realmente como de ciencia ficción pura digamos o clásica ¿no? sí porque Onward to Venus tiene esta parte de Dieselpong Euphoria tiene esta parte de Streamline Modern que los separan ¿no? creo que eso de que los separen creo que deberían lo podríamos meter a las listas porque realmente son temas que no se ven muy seguidos ¿no? son juegos que hasta destacan por el arte que presentan porque es arte que no ves en otros lados ajá ok pero si metemos estos dos juegos entonces nos van a quedar nada más espacio para otros dos como ves en cuanto a ambientación pura entre un nerd y Twilight Imperium los juegos son muy diferentes pero aquí lo que calificamos es el mundo en sí donde tiene el lugar creo que Twilight Imperium tiene la desventaja de que ya se ha visto mucho esto del espacio mientras que un nerd su ambientación es pues quieras o no un poquito distópica podría ser en el cual ya se acabó una civilización y todo esto redescubriéndola el cual también esa ambientación como que se ha visto pero más del estilo Indiana Jones y cosas de ese estilo en cuanto a mundo creo que Twilight Imperium tiene muchísimo más sí es mucho más amplio pero no sé qué tanto le pese el hecho de que está en una ambientación que ya se utiliza bastante te voy a decir por qué sí voy a dejar de fuera Twilight Imperium porque no es un juego que puedas decir ah sí ahorita lo juego o ah sí ahorita lo consigo porque es muy caro necesita tener esa inmersión para el tiempo que le vas a dedicar y para realmente conocerlo así es entonces creo que lo voy a dejar fuera nada más por ese pequeño detalle que no es tan accesible como cualquiera de estos otros juegos es decir a lo que voy a decir que si alguno de estos de estas ambientaciones se te antoja creo que es al que menos puedes tener acceso tan fácilmente pues sí sí puede ser entonces incluiríamos un nerd quedaría entre un nerd y Ruth son los son los que tú pusiste y uno está arriba de otro ¿por qué pusiste arriba a un nerd sobre Ruth? porque al final de cuentas Ruth me parece una fantasía también más tradicional sigue siendo aunque son animales siguen siendo un poblado pseudo medieval o sea sigues peleando con espadas sigue habiendo aventureros como vagabundo y mientras que un nerd es más como ese pasado que está evocando o sea no sabemos mucho de este mundo ahorita pero como que queremos evocar queremos desenterrar esas ruinas entonces por eso es que a mí me llamó mucho más la atención el mundo en sí entonces creo que está decidido creo que debe de entrar un nerd por Ruth antes de mencionarlos quisiera preguntarte ¿por qué no pusiste el juego de The World of Smog o Her Royal Majesty Ah ok el de On Her Majesty Service te voy a decir por qué porque a pesar de que sí tiene el arte está padrísimo y todo la historia no se refleja tanto en ese juego y en ese juego realmente la historia es de que vas por orden de la reina a conseguir unas gemas en un mercado negro realmente brilla más el juego por su arte y por sus mecanismos que por la historia que tiene sí creo que sí las ambientaciones steampunk sí son algo comunes y sí esto llama mucho la atención el arte pues creo que el mundo se refleja más en el manual que en el juego así es y yo te tengo que preguntar ¿por qué no pusiste Flank Rouge? sí me o sea al final sí me gusta mucho pero creo que Bora Bora es todavía más único por ejemplo y ese es mi número cinco o sea sí me gusta mucho este este también que es muy evocativo que te transporta también a una época pero prefiero transportarme a estos otros mundos ok aquí está nuestro top cinco ambientaciones de juegos de mesa en el número cinco tenemos a mundo disco las brujas número cuatro un earth en el número tres tenemos un juego que quisiéramos ver muchísimos más del mismo con la misma ambientación Bora Bora número dos euforia y número uno nuestro juego favorito en cuanto a ambientación onward to venus aquí están qué mundos les gustan ustedes qué mundos de juego qué ambientaciones son las que prefieren cuáles les llaman la atención dejen en los comentarios la parte de abajo y desde luego no olviden seguirnos en las redes sociales suscribirse para que no se pierda ningún video nos estamos viendo en la próxima hasta luego un saludo Gracias por ver el video.